Hola a todos, sean bienvenidos a las noticias del entretenimiento en Zona Rosa. Les cuento que la Asociación de Comerciantes Unidos de Cartago Azúcar y la Ruta del Bordado realizaron un desfile este pasado fin de semana en la ciudad. La Asociación de Comerciantes Unidos de Cartago Azúcar realizó un desfile de modas donde se mostró los trajes realizados de la Ruta del Bordado. Este evento lo realiza la Asociación de Comerciantes Unidos de Cartago Azúcar con la participación de la Ruta del Bordado. Este evento es la primera versión y la realizaremos cada año en las temporadas vacacionales. Ahorita para la temporada de las fiestas de Cartago en agosto realizaremos otra actividad porque vamos a institucionalizar los desfiles en Cartago para atraer a los turistas que visitan todo el eje cafetero, el norte del valle y todo Rizaralda. Estos desfiles harán parte cada año de la moda en la ciudad pues en este evento se mostrará el trabajo de los diferentes comerciantes a través de estas pasarelas. En este gran evento tuvimos la presencia de modelos de Cartago, modelos de Bogotá y de Tuluá. Para el próximo evento vamos a atraer personajes de la comunicación a nivel nacional y vamos a ir mejorando porque este es nuestro primer evento e igualmente pueden ver la magnitud del evento y la aceptación que ha tenido para Cartago y para nuestros turistas. Las bordadoras de la región que hacen cada día resaltar más a Cartago como la capital mundial del bordado, ahora con su creatividad e innovación posicionarán más a la ciudad. Todo tiene que ver con la creatividad y el ingenio de las bordadoras de Cartago que han demostrado a nivel internacional que son los mejores bordados y la creatividad todos los días nace ingenio, diseñadores nuevos, bordadoras que ponen todo su amor en su trabajo. Por otra parte les cuento que la reina nacional de la ganadería, María Camila Díaz, estuvo en Zona Rosa. La reina nacional de la ganadería, María Camila Díaz, estuvo de visita en la ciudad hablando de su experiencia como reina y representante de todos los vayunos. Bueno, pues la verdad ha sido una experiencia súper bonita, de verdad que es un recorrido bastante largo, pues valida preparación y tú sabes todo eso, pero la verdad que uno se lleva siempre como algo al lugar que va, estuve en Montería y de verdad que conocí unas personas increíbles, de verdad una experiencia súper inolvidable y pues yo la repetiría mil veces. Y es que esta joven con tan solo 18 años de edad con su imagen impacta donde llega, pero lo más importante para ella es seguirse formando como profesional. Me ha formado como persona, yo creo que conocer diferentes culturas, todo eso como que te va llenando cada vez, te va formando más como persona y nada, subiendo y escalando cada vez más. Bueno, yo tengo 18 años, estoy estudiando en la Universidad Central del Valle, estoy preparándome para hacer ingeniería industrial. María Camila envía un mensaje a todas esas mujeres que sueñan con ser reinas y destaca que lo más importante es llevar valores y formarse profesionalmente. Y pues nada, primero prepárense, estudien y de verdad que eso es un camino muy bonito, pero de verdad toca obviamente tenerlo allí de mano con el estudio. Entonces primero sean profesionales y si les gusta esto, adelante que es una muy linda experiencia. Bueno, les habla la señorita Valle en el Reynado Nacional de la Ganadería y eso es un saludo para Zona Rosa, espero que estén todos muy pendientes, estén muy pendientes de lo que hago y un saludo para todos ustedes. Y por otra parte, en cine recomendado aquí en Zona Rosa, quiero contarles a todos ustedes que este próximo 7 de julio se lanzará mundialmente la película Los Minions. La historia de los famosos Minions se remonta al origen de los tiempos. Desde sus inicios como organismos amarillos unicelulares, los Minions van evolucionando a lo largo de la historia, siempre al servicio de los amos más villanos. Sin embargo, ante su incapacidad para mantener a sus amos con vida, desde el tiranosaurio Rex hasta Napoleón, los Minions acaban sin nadie a quien servir y caen sumidos en una profunda depresión. Pero un Minion llamado Kevin tiene un plan, con la ayuda de Stuart, el adolescente rebelde y del adorable Bob, decide lanzarse al mundo en busca de un nuevo amo villano a quien sus colegas puedan seguir. La película esperada por todo el público será lanzada el 7 de julio del 2015 en todas las salas de cine del país. Con esta información hemos llegado a la parte final de Zona Rosa por el día de hoy. Yo los espero el viernes con más entretenimiento aquí en Zona Rosa. Un abrazo muy grande para todos. Chao. Bien y con toda esta información del entretenimiento llegamos al final de CNS Noticias. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros, por preferirnos. La revisión de nuestro informativo a las 11 de la mañana y muy temprano desde las 6 y 30 de la mañana con CNS Noticias Matinal. Gracias por estar con nosotros, gracias por preferirnos. Feliz noche.